Raja hasta la muerte, oíte Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta, el miedo lo dejamos en la cabeza Me la toman en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo En diésel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tú eres celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty No tienes buqueo como tocato en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Y yo tengo novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Tú eres un perro de ambición Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, guaputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo, todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú no te harías Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasas? Con esa foto, si el batuta, fogatas Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, tra-trao Hey, tra-trao Hey, tra-trao Tra-la hasta la muerte, baby Tra-la hasta la muerte, baby Con al muerto Tra-rao Lo intocable, ¿oíste, bebé? Nati Ay, no me nati Calle Callaway Calle Callaway Who is entertainment Calle Sensei Oh, yeah, yeah Calle Call 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 Calle Calle Call Calle Calle Call Gracias por ver el video.